Esta que me pidió ir a su borde de la vida Fue un rito porque me es que me digan que era Era esa, y un poco grande La vez que me la cogeran, ya no puedo más poder Fue un rato más años que es de felicidad Me dejó un recuerdo, pasó en mi paladar Pero él ya no era para mí La vez que me la cogería no puedo más poder Y sin verla, yo te 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 puedo más gerne Habrá nadie, nadie, nadie Habrá nadie, nadie, nadie Habrá nadie, nadie, nadie